A su llegada a la Ciudad de México, un grupo de migrantes que integra la caravana, que ha recorrido más de 20 ciudades de México, se manifestó con letreros y pancartas en el Monumento a la Independencia contra las Políticas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «A nosotros nos duele ver tantas mujeres y niños atacados por Donald Trump, como si fueran los criminales más peligrosos del mundo, utilizándonos con política de miedo. Quisiéramos que Donald Trump verdaderamente participara en soluciones de raíz, no en soluciones de miedo», dijo Irineo Mujica, líder de la caravana migrante. «Los migrantes piden oportunidades para una vida mejor. Todos tenemos necesidad de llegar a Estados Unidos para tener una vida mejor, no tenemos trabajo, no tenemos donde vivir, queremos una vida mejor en Estados Unidos», afirmó Alberto Mendoza, migrante originario de Honduras. «Mi meta es llegar a Monterrey, ponerme a trabajar porque soy madre soltera, tengo cuatro hijos que mantener y si de ahí las cosas cambian, quizá cruzar al otro lado para sacarlos adelante», comentó Olga Lidia, migrante proveniente de El Salvador. «Betty, también salvadoreña, tiene ocho meses de embarazo y desea que su hijo nazca en Estados Unidos. En mi país no le puedo dar la vida que se merece, por él ando por estos lados quiero tener a mi hijo en un país seguro», aseguró. «Los migrantes se manifestaron afuera de la Embajada de Estados Unidos, ubicada en Paseo de la Reforma. Caminaron sobre Reforma y abordaron el metro para llegar a la Basílica de Guadalupe, a donde fueron a dar gracias a la Virgen por cuidarlos en su camino. Muchos fueron atendidos por deshidratación y afectaciones en la piel», con información de Elizabeth Mavill LH. Caminaron sobre Reforma y abordaron el metro para llegar a la Basílica de Guadalupe,